Nueve horas con un minuto de la mañana, estamos listos para comenzar nuestro segmento de noticias virales. Así es, Marcelito, queridos televidentes, por favor, nos invitamos a que nos envíen sus denuncias. Es importante tener ese registro para compartirlo con nuestros televidentes. Hágalo por favor al número que está en pantalla, el 0982915154. Y vamos a empezar entonces el segmento con noticias de delincuencia. Dos antisociales asaltaron una panadería que está ubicada en el centro de Quito. Los asaltantes obviamente se hicieron pasar primero como clientes, pero de repente sacaron un arma y apuntaron a la vendedora del local. Los antisociales vestían chompas rojas, utilizaban gorras y mascarillas para ocultar su identidad. Bueno, al menos estos tuvieron esa precaución. Sin embargo, más allá de eso, pues mira tú, actúan de una manera violenta, Jackie, ¿verdad? Así es, es lamentable ver cómo se hacen pasar por clientes primero. No es que entran asaltando o lo hacen en el momento que están entrando al local, sino que primero hacen como que están comprando. Entonces, eso te genera un poco de confianza para el vendedor. Tú dices, bueno, ya van a comprar algo, están viendo aquí por allá. Y en el momento que ellos ven preciso para actuar es donde sacan sus armas y obviamente hacen su asalto que está pasando, pero a cada segundo. Claro, mira tú y aquí una cosa. Yo, inclusive hasta por la actitud del de chompas rojas, porque el de naranja es el violento. El de chompas rojas hasta medio asustado lo veo. Sí, está como temeroso. No sabe qué pasa y después él es el que pide. Obviamente es el cómplice. Pero miren la actitud, miren la actitud cuando aparece el de naranja. Miren, hasta pareciera un cliente hasta asustado. Y resulta ser que es un sinvergüenza, un ladrón como él. Que está con él, que está con él. Qué momentos de terror para las personas que atienden estos locales. Mira que es en pleno centro de Quito. O sea, no es que es una tiendita de barrio que a lo mejor está en un lugar desolado, en una calle donde no pasa mucha gente. No, están robando las tiendas que están en pleno centro, donde circula muchísima gente. Hay afluencia de gente, o sea, no les importa absolutamente nada. No sé si yo me estoy fijando bien, producción, si me corrige. ¿Esto es en horas de la noche? ¿Verdad? O no, no estoy seguro. Da la impresión de que fuera como de noche, ¿no? Pareciera de noche. Sí, 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 es de noche. Mira que atrás, atrás de la mampara de vidrio pasan vehículos con las luces prendidas. Entonces sí, es en la noche. De suerte no habían clientes adentro. Porque de pronto también hubieran salido mal parados. Los hubieran asaltado. Mira, ahí está esta señora justamente que estaba como de morado, que estaba en la orilla, en el borde del mesón. Y automáticamente escapa, obviamente, los otros dos señores que son, me imagino, los que atienden en la tienda. Se quedan acorralados al lado de la caja. Pero el trauma que viven estas personas realmente es lamentable. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a continuar justamente hablando de delincuencia. Mira, pero esta historia yo creo que nos va a causar un poquito de impacto a nivel de redes sociales. Un delincuente murió electrocutado. Escuche bien, cuando robaba una televisión de una vivienda, el antisocial huía del lugar. O sea, ya estaba robando, ya había sacado lo que quería, estaba huyendo del lugar y tocó unos cables de alta tensión. Lo que terminó instantáneamente con su vida. El cuerpo del individuo quedó suspendido entre los cables y el cerramiento de una vivienda ubicada en la calle Machala y 19 de octubre en Guaquillas, al sur de la provincia del Oro. El personal justamente de Senel acudió inmediatamente al lugar y tuvo que suspender el servicio de luz en la zona para que un grupo de bomberos puedan bajar el cadáver. Ahí es cuando decimos que el que obra mal, le va mal, ¿no? Un poco de karma ante una situación como esta que tú dices, bueno, él estaba a lo mejor acostumbrado, me imagino, a hacer este tipo de robos, pero tarde o temprano te pasa la cuenta, ¿no? Pero ¿qué habrá sido lo que habrá sucedido? Porque se ve como que en la camiseta que él tenía ya venía ahí con el televisor, ¿no? O sea, y de pronto por la incomodidad de lo que estaba haciendo, topó algún cable eléctrico y se quedó electrocutado. Es impresionante. Al que obra mal, le va mal. Ese es el karma. El karma existe, señores. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la imprudencia de muchos choferes. Un video aficionado captó a una plataforma, un camión de esos inmensamente grandes, ¿verdad? Que transportaba otra plataforma. O sea, increíble. Impresionante. Y esta otra plataforma estaba llevando un camión que se encontraba averiado. O sea, eran tres en uno. Esto me parece insólito, increíblemente raro. Ahí es donde siempre yo digo, cuando pensamos que lo hemos visto todo, no. No, realmente hay más. El hecho ocurrió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, al norte de la ciudad de Guayaquil. Cabe destacar que es prohibido el paso de camiones de cierta altura por algunas zonas de la ciudad. Por eso es que se llevan los puentes peatonales. O sea, a ver, ¿qué cabeza loca puede coger y llevarse en una plataforma, otra plataforma, con un camión? Porque estaba averiado. Yo estoy realmente en shock con esas imágenes porque yo digo, ¿en serio hay personas que piensan que esto, o no piensan realmente, que esto es posible, o sea, que lo hacen? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo no hay...? Me imagino que alguien lo paró más adelante o si no ya estamos todos locos, pues. O sea, a ver, perdóname. Si yo llevo una direccional rota, a mí me paran. Si no tengo la luz de stop buena, a mí me paran. Pero si van una plataforma con otra plataforma más otro camión, no pasa nada. O sea, perdóname, esto es increíble. Solamente pasa en nuestro país y en nuestra ciudad. Así es, así es. Increíbles imágenes de cómo esta situación realmente se hace posible, ¿no? O sea, hay personas que... Mira, esto es una avenida súper transitada. A ver, digamos que la altura la pueden pasar, pero donde se afloja esa plataforma... Está muy alto. Mira tú. Ay, Dios mío. Donde se afloja ese camión que va abajo de una plataforma, donde se llega a aflojar en una curva mal hecha, se le puede caer ese camión a otro vehículo. El accidente que puede causar. O sea, todo lo que puede causar es increíble. O sea, puede morir persona, puede ser un accidente trágico. O sea, yo de verdad digo, ¿dónde está la responsabilidad del ser humano de tener un poco de dedos de frente también? Y decir, esto no puede ser simplemente. A ver, es imposible, y para mí es imposible pensar, que ninguna autoridad de tránsito haya visto eso. Porque, ojo, ojo, o están en las esquinas con los semáforos, o están en alguna parte, o están en moto, o están en vehículo. O hacen la denuncia. Y, ojo, este video es un ratito lo que sube este video aficionado. ¿Cuán largo fue el camino que habrá transitado este señor? Ya poniendo en riesgo a los demás ciudadanos. No lo sé. Sorprendente. Allá los dejo a ustedes, autoridades. Sorprendente realmente estas imágenes. Pero bueno, de esta manera vamos a concluir nuestro segmento de noticias viral y nos vamos a ir con Andreita, que por supuesto tiene más información para ustedes. Andreita.